No vamos a lanzar las campanas al vuelo a las primeras de cambio, pero no nos engañemos, el movimiento de este martes en los títulos de CaixaBank apuntan muy buenas maneras. Durante los meses de noviembre y diciembre hemos visto los títulos de la entidad financiera chocarse en numerosas ocasiones con la importante resistencia de los 4,10 euros. Y ha sido en la sesión este martes cuando el precio, por fin, ha sido capaz de dejarla atrás. Además, este nivel de precios coincide con la directriz bajista que une los máximos de crecientes desde el pasado 2000 de agosto. Por lo tanto, se puede decir que el título ha despertado y no descartamos incluso que intente atacar la resistencia que presenta en los máximos de 2017, que también lo son históricos, en los 4,43 euros.